El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montserrat, William Espinosa, denunció que la escuela que se encuentra allí en esta vereda se encuentra totalmente deteriorada. La Junta de Acción Comunal se reunió con la Administración Municipal para buscar recursos y así poderla adecuar nuevamente. El gran problema que existe en esta escuela es que aún no se sabe de quiénes son los terrenos. Habitantes de la vereda de Montserrat y del municipio de Arauca denunciaron que la institución educativa del sector se encuentra totalmente deteriorada. La Junta de Acción Comunal busca ayudas de los gobiernos. Lo del mal estado todavía sigue latente completamente, nuestra escuela está cayendo. Inclusive en este momento no tenemos cupo para albergar tanto salud en nuestra escuela porque hace 15 años no le invierten dinero a nuestra escuela. El problema que había era que el municipio decía que era sitio propio, que era privado, pero el día de ayer vinieron los herederos del señor que había donado la escuela y en la escritura se evidenció de que ya el sector, el sitio y la escuela está desorganizado, está por fuera de la finca. Entonces en este momento ya no hay excusa del municipio para poder invertir a nuestra escuela de Montserrat. Según William Espinosa, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Montserrat, ya se reunieron con la Administración Municipal para que el municipio le invierta recursos. Sí, nosotros ya nos reunimos con la Secretaría de Educación y en estos momentos ya se están haciendo las expectativas, acomodando para que quede como el municipio, las escrituras, para poder invertir a nuestra escuela. Pero eso, hay un problema de paz que había mucha gente detrás de que la escuela de Montserrat se cambiara de sitio, que la mandaran para otra parte, ya tenían comprado, negociado hasta lotes. Y yo como presidente de Montserrat, la verdad, no voy a permitir que nuestra escuela, una escuela de 40 años en el sector, la cambie para otro sector. La escuela se queda, por eso es que no habían querido invertir, porque habían negocios oscuros bajo la manga de que la escuela, hacer una escuela nueva en otro sitio. El líder comunal manifestó que solo cuentan con dos aulas de clase y tienen aproximadamente unos 400 estudiantes. La escuela en estos momentos costa de cuatro saloncitos nomás, para beber 400 alumnos. Es muy difícil lo que está pasando en la escuela de Montserrat. El encercamiento de la malla se cayó completamente, porque 15 años, señores periodistas, de que no le han invertido un peso a nuestra escuela. Obviamente se va deteriorando, deteriorando y se está cayendo nuestra escuela. Luego que se diligencien las respectivas escrituras del terreno, la administración municipal iniciará a invertir recursos y adecuar esta escuela.